bendiciones soy ariel sofía y hoy los guías de luz nos invitan a que en este momento nos conectemos más con nuestra respiración la respiración nos ayuda a poder pausar en vez de estar reaccionando a la vida porque la mente va muy rápido y tiene muchos pensamientos entonces para poder verdaderamente hablar desde nuestro corazón y conectarnos con la sabiduría interna la respiración nos ayuda a ese proceso nos oxigena nos ayuda también a todos los órganos a nuestros sistemas a los músculos a las células a poder integrar todos los nuevos cambios de energía que están aquí para nosotros entonces en estos momentos el cuerpo físico necesita de esta oxigenación para poder integrar todos los cambios que se están dando a nivel energéticos a nivel espiritual y nos trae también la respiración la facilidad de poder conectarnos con el momento de poder estar presentes en nuestras vidas en vez de estar enfocados en el pasado o en el futuro entonces es una herramienta para traer la mente y la conciencia al momento la respiración es importante hacerla de una forma consciente entonces vamos a practicar unos minutos nada más para que tengan estas herramientas de pranayama de yoga para poder seguir seguirlas practicando son fáciles y son muy poderosas para estos momentos en nuestra existencia entonces con la espalda derecha vamos a comenzar fácilmente inhalando por la nariz sostenemos la respiración exhalamos por la nariz y sostenemos sin aire inhalamos por la nariz sostenemos exhalamos por la nariz y sostenemos y sostenemos inhalando por la nariz inhalando por la nariz sostenemos exhalando por la nariz sostenemos una vez más juntos inhalamos sostenemos exhalamos 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 y sostenemos y sostenemos respiramos de forma normal y ahora inhalamos por la nariz inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca con sonido inhalamos por la nariz exhalamos inhalamos por la nariz inhalamos por la nariz y exhalamos exhalamos ahora vamos a hacer unas exhalaciones rápidas por la nariz sin pensar en la inhalación simplemente exhalando comenzamos comenzamos y ahora respiramos profundamente y exhalamos por la boca inhalamos por la boca inhalamos por la nariz inhalamos por la nariz inhalamos por la boca esta es una pequeña muestra y la podemos hacer juntos de esta forma lo más que puedan por lo menos una vez al día pueden hacer más larga la respiración de inhalar aguantar con aire, exhalar y aguantar sin aire si quieren hacerlo 7 veces corridas pueden hacer eso como una práctica la respiración inhalando y exhalando por la boca también por lo menos 3 veces y la práctica de la exhalación rápida por la nariz es para limpiar y para limpiar sobre todo la parte restaurar nuestro poder interno esa se puede hacer en 3 ciclos pero si gustan de hacer lo que hicimos hoy ahora pues también es muy efectivo espero que esto les traiga muchas bendiciones y que hagan la práctica porque va a ser un cambio muy positivo para todos en estos momentos bendiciones namasté namastasie chao